Delegados del Consejo Nacional de Acreditación, CNA, estuvieron en la Universidad del Magdalena realizando la verificación de condiciones iniciales de calidad del doctorado en Ciencias del Mar, cuya visita se centró en revisar si este programa de alto nivel cumple con los lineamientos para continuar con el proceso de acreditación en alta calidad. Hemos hecho un recorrido de las posibilidades del programa, los avances que han tenido, las proyecciones del mismo y en esa medida hay una serie de fortalezas que hemos destacado a lo largo de toda esta reunión. Durante dos días la Comisión estuvo visitando las instituciones aliadas que ofertan en red el doctorado, como la Universidad del Norte, Invemar y la Universidad Jorge Tadeo Lozano y al término de la estancia en el campus de Uni Magdalena entregó un balance positivo de las condiciones generales del posgrado. Se analizaron los aspectos institucionales del doctorado y donde los consejeros tuvieron la oportunidad de sostener relaciones con estudiantes, egresados, investigadores y empleadores. Estoy complacido porque el balance que nos dan los evaluadores es que reconocen la fortaleza que tiene este doctorado, la capacidad que tiene cada una de las instituciones vinculadas al doctorado, los docentes, la calidad de los docentes que tiene, en la infraestructura con la cual cuentan. Un aprendizaje y un enriquecimiento muy grande, grandísimo, porque es el espacio que no solamente nos permitió escuchar las recomendaciones del Consejo Nacional de Acreditación, sino reconocernos a nosotros mismos. Cabe resaltar que el doctorado en Ciencias del Mar se oferta en una red compuesta por ocho entes de diversas regiones de Colombia y se caracteriza por la pertinencia de la investigación sobre el mar en el contexto geográfico, económico, ambiental y social del país, un territorio compuesto por dos océanos. Tratar de aprovechar este camino hacia la acreditación de alta calidad para no solamente dar fe de que es un programa de buen nivel, sino crear más redes, más alianzas y sobre todo integrar otras áreas del conocimiento. Aún más independiente e innovadora.